Música Estamos con el ingeniero Marcos Alegre, él es conferencista principal de la conferencia Economía Circular y Plástico. ¿Qué tal ingeniero? ¿Nos podría hablar cuál es la importancia de la economía circular y el plástico? Claro que sí, en este momento la sociedad, las economías se basan en un modelo que se llama el lineal, donde uno va a una tienda a comprar algo, consume lo que necesita y el empaque o el residuo lo bota. Ese modelo consumir, producir, consumir y botar está generando mucho impacto ambiental y problemas con los ecosistemas acuáticos y marinos, en especial por la disposición de plástico. Entonces ese modelo lineal de botar, la economía del desperdicio, de lo descartable, se está cambiando en el mundo por un sistema que busca la recuperación de los residuos, el reciclaje de los residuos como el plástico. Pero antes de reciclar viene minimizar, es decir, reducir la cantidad de basura plástica que producimos. ¿Cómo podemos reducir esto? Por ejemplo, cuando vamos a comprar y ya todo lo vamos haciendo cada día más, con más frecuencia, evitar, por ejemplo, llevar bolsas plásticas innecesarias a la casa. Ya salió la ley del plástico, un solo uso que prohíbe la entrega gratuita. Ya las personas son más conscientes al momento de comprar de no llevar tanto plástico a la casa porque esto rápidamente se vuelve basura. Justo acaba de mencionar una ley. ¿Cuáles son las leyes vigentes que tienen referencia a la economía circular? Una de las más importantes es la ley que se promulgó en diciembre del año 2018, la ley del plástico de un solo uso, que prohíbe el plástico innecesario. Porque no es que uno esté en contra del plástico, el plástico trae innumerables beneficios para la humanidad y es necesario. Lo que busca la ley es evitar el plástico que no sirve, el plástico inútil, el plástico que tiene un uso superfluo. Por ejemplo, una bolsa muy chiquita, uno va a la farmacia, se compra una pastilla, le dan la pastilla a una bolsa chiquitita, minúscula, se toma la pastilla y inmediatamente la bota al tacho de basura. Esa bolsita no sirve de nada y ese es el tipo de plástico que se quiere evitar. Para que no haya tanto residuo plástico que ya hemos escuchado en diferentes foros, el plástico tarda de 300 a 400 años en degradarse. ¿Y qué podemos hacer como consumidores para que esto sea factible? Primero es esto, ¿no? Tomar conciencia de que lo que compramos, primero que lo que compramos y los empaques y envases que vienen con lo que compramos no son gratis. Si compramos una pizza, estamos pagando por la pizza y por la caja de cartón y por la bolsa plástica que todavía en algunos lugares nos dan. Si compramos una bebida, pagamos por la bebida y también pagamos por la botella. Entonces, en primer lugar, tomar conciencia que nada de lo que traemos a casa nos lo regalan. Entonces, mientras compremos de manera más eficiente y más ecológica, vamos a ahorrar dinero. Porque no vamos a traer, primero, tantos empaques a la casa y, en segundo lugar, no vamos a producir tanta basura que también, finalmente, tenemos que pagar a la municipalidad para que se lleve esa basura. Entonces, una primera cuestión es que todos nosotros como consumidores tenemos que estar atentos a la forma como compramos y evitar el uso de envases o bolsas innecesarias. En segundo lugar, bueno, separar, clasificar. Ya las municipalidades cada día tienen más programas de reciclaje y clasificar la basura y poner los papeles, cartón, vidrio, metales en los contenedores que ya hay en muchos supermercados. Y, en tercer lugar, por supuesto, reciclar dentro de la casa la mayor cantidad de cosas posibles e evitar el desperdicio. Estamos con el ingeniero Marco Tinoco Venero. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué es Economía Circular? Bueno, la Economía Circular puede aplicarse a todos los ámbitos productivos, extractivos y de servicios. Es, básicamente, agregarle valor a toda la cadena de producto desde la extracción de los recursos naturales hasta el reaprovechamiento que puede tener incluso algo después de haber sido dispuesto, después de haber sido ya totalmente desechado. ¿Y cómo se puede implementar esto aquí en el Perú? Uf, lo vamos a mencionar después, pero voy adelantando que, básicamente, debemos enfocarnos en aquellos servicios que, de alguna manera, nos hacen soltar cosas. Por ejemplo, si tenemos un servicio ahorita de telefonía, tú tienes un celular, yo tengo un celular, el señor tiene un celular, pero ¿qué tal si, en vez de poseerlo, más bien, rentaríamos un servicio en donde la compañía que lo brinda es titular o dueña del celular? ¿Nos costaría más barato? Uno. Dos, la compañía, como es su celular, lo haría de manera recuperable o reciclable, de modo que estos componentes o este equipo en sí no se vote, sino que tenga un nuevo ciclo de vida a través de sucesivas transformaciones o de sucesivas actualizaciones de software. ¿Y qué se puede esperar de aquí a unos años esa implementación de la economía circular? Como su nombre lo dice, tiene un enfoque de economía. Mucho lo estamos enfocando todavía al tema de residuos. Es más, diversas investigaciones se centran en las estrategias de ERs, ¿no? Podemos reducir, reusar, reciclar y actualmente se reconocen 10 ERs, siendo la última de ellas el reaprovechamiento de los residuos que ya han sido dispuestos o ya han sido, como te comentaba, desechados. Sin embargo, la economía circular va mucho más allá, va desde generar modelos de negocio en donde el valor de los productos o de los insumos o de los recursos naturales es extendido en todo el ciclo de vida del producto. Muchas gracias, ingeniero. A ti. A ti.